hola chicas y chicos qué tal bienvenidos a mi canal en este vídeo tutorial os voy a enseñar cómo subir vídeos de youtube con duración mayor a 15 minutos para el que no lo sepa youtube no permite subir vídeos con duración mayor a 15 minutos a canales que no lo tengan habilitado te bloquea el vídeo y no te permite subirlo se queda en 99% procesando al principio pensaréis que es un error de youtube pero no evidentemente es un permiso que tienes que tener como canal nuevo por ello lo primero que vamos a hacer será habilitar este permiso lo primero es irnos al youtube estudio del canal en el que queremos subir el vídeo con esta duración una vez estemos en youtube estudio le damos a la versión clásica esto nos permitirá ir mucho más rápido para habilitarlo cuando estemos en la versión clásica le damos a la ventana de canal que haya a la izquierda en el panel de la izquierda cuando hayamos dado a canal nos aparecerán diferentes opciones y diferentes permisos que tiene el canal actualmente como subir monetización emisión en directo etcétera pero a nosotros el que nos interesa es esta ventana de aquí la de vídeos de mayor duración este esta ventana lo que permite como te os comentaba antes era subir vídeos con duración mayor a 15 minutos lo normal es que un canal que no ha habilitado esta ventana ponga aquí que no que no está permitido por ello tendréis que acceder aquí y verificar tanto por ordenador por android o por iphone que esta cuenta de youtube se corresponde con la persona que sois nos mandarán un código de confirmación al teléfono móvil al gmail o al correo que hayáis puesto y con este código de confirmación podréis verificar que sois vosotros los que poseéis esta cuenta de youtube cuando hayáis habilitado esto ya podréis subir sin ningún problema vídeos con una duración superior a 15 minutos espero que os haya gustado el vídeo tutorial si es así suscribiros a mi canal y darle un buen like para apoyar el vídeo nos vemos en la próxima hasta luego